¡Ole, ole! Este es tu programa Activista 2099. Hoy les voy a hablar acerca de unos libros apócrifos que no están en la Biblia. Unos libros armenios. No están traducidos al español. Les voy a mostrar este libro. Repito, no está traducido al castellano. En este caso están en inglés. Se titula, Escritos no canónicos del Antiguo Testamento, encontrados en los manuscritos armenios de la Biblioteca de San Lázaro. Y está traducido por Jax Isavardens. Eso no está traducido al español. Ya les vamos a leer algo del contenido. Primer texto, el libro de Adán. Acerca del libro de Adán. Es uno de los subtítulos. Sigo con más subtítulos. La historia de la creación y la transgresión de Adán. La historia de la expulsión de Adán del jardín. La historia del arrepentimiento de Adán y Eva, los primeros creados. Y cómo ellos lo hicieron. Las palabras de Adán a Zed. Recuerda que es el hijo. La muerte de Adán. Hay otro texto. La historia de Asanet. Recuerda que Asanet era la esposa de José, uno de los doce patriarcas egipcia. Tiene subtítulos como acerca de la historia de Asanet. Himno de la confesión de Asanet a Dios. Hay otro, y tiene más cosas. Hay otro texto, el siguiente, que se llama la historia de Moisés. Moisés, tiene como subtítulos, acerca de la historia de Moisés. Hay otros textos. Todo eso está en Armenia. Fue encontrado en Armenia. Las muertes de los profetas. Entonces está, acerca de las muertes de los profetas. La muerte del profeta Isaías. Está la de Josías. O sea, o sea, está la de Amos. Miqueas. Joel. Obadía. Hay varios que mencionan. Hay otro texto. Acerca del rey Salomón. Entonces está. Preguntas que le hizo la reina. Y respuestas dadas por Salomón, hijo de David. Acerca de los libros de Salomón. Hay otro texto. Una historia pequeña del profeta Elías. Hay otro subtítulo de este mismo libro. De este mismo texto. La predicación de Jonás en la ciudad de Nínive. Hay otro texto. Acerca del profeta Jeremías. Y un subtítulo es. Acerca del profeta Jeremías. Del libro de Baruc. Recuerden que Baruc era el secretario de Jeremías. Del libro de los paralipómenos. Que fue encontrado en los libros de los griegos. Este es un subtítulo de este mismo texto. Hay otro texto. La visión de Enoch, el justo. Eso no está traducido al castellano. Otros subtítulos de este mismo texto. Acerca de la visión de Enoch, el justo. Acerca de la séptima visión de Daniel. Siguiente texto. Los testamentos de los doce patriarcas. Entonces tenemos. Testamento de Rubén. De Simeón. Leví. Hijo de Jacob. Judá. Y todos los hijos de Jacob aquí. Esto está en armenio. Otro texto. El tercer libro de Esdras. Siguiente texto. Preguntas hechas por el profeta Esdras. Tiene como subtítulo. Acerca de las preguntas hechas por el profeta Esdras. Al ángel del Señor. Acerca de los. De las almas de los hombres. Que les vaya bien. ¿No? No.